Me puse a estudiar inglés para escribirle a mi novia que la conocí hace un mes cuando ella vino a la Ignoria a sus padres conocí de mi padre eran amigos un día se fueron de aquí a los Estados Unidos Así un mes que están aquí vinieron de vacaciones y cuando la conocí latieron dos corazones no sabía hablar español cuando le hablo no me entiende más los besos que le doy ella bien que los comprende I wish to tell you in the song so much I love you I hope my love can make you come back pretty soon Never forget to return I should be waiting I know I'm praying Come back release me Give me freedom Give me love Cuando ella vuelva otra vez Escuchar a mis canciones se las cantaré en inglés me aprenderé las lecciones y si se quiere empezar le compraré una casita y allí le voy a enseñar y allí le voy a enseñar Spanish a mi pochita I wish to tell you in the song so much I love you I hope my love can make you come back pretty soon Never forget to return I'll be waiting I know I'm praying Come back release me Give me freedom Give me love Quiero decirte mi canción que te amo tanto Espero pronto mi amor te haga regresar Nunca te olvides que esperando tu regreso estaré preso Regresa pronto dame amor y libertad Hermoso